Superadas ya las 20 ediciones, la Asociación Cultural Estoraque y su grupo de danzas continúan trabajando en la preservación del folclore popular con una cita que no puede faltar en primavera, las 6 horas de folclore. El próximo sábado celebramos nuestra vigésima primera, 6 horas de folclore y estaremos, desde aquí queremos invitar a todo el pueblo de Coín y a todos nuestros televidentes que se celebrarán en la Alameda a partir de las 12 de la mañana hasta las 6 de la tarde si el tiempo no acompaña, si el tiempo estuviera mal, que no sabemos cómo será pues nos trasladaremos al Instituto Licinio de las Fuentes. Grupos de baile de centros educativos y de academias, niños y mayores todos se suman a esta cita en la que se brinda una gran ocasión a los estudiantes de danzas populares para mostrar todo lo que se ha venido trabajando a lo largo del año. Va a participar el Colegio San Sebastián, Puertas Viejas, Carazoni, la Escuela Municipal y la Escuela Nuestra y hay de niños de incluso de 3 años hasta 60 y tantos, niños grandes, pequeños, de todo y tienen ganas de hacer lo que, de expresar lo que han estado aprendiendo durante el curso y a ver que lo vean, a ver qué tal. Vamos a hacer eso, un baile folclore, hay algo de flamenco pero bueno, queríamos hacer una actividad que era un baile conjunto con muchos grupos pero al final lo hemos aplazado un poco para otro día, pero vamos que ya lo veremos y la verdad que era interesante, pero bueno, vamos a ver mucho colorido de traje, de baile, de edades. Para el grupo Estoraque es muy importante sentir el calor del público sobre todo pensando en los protagonistas de estas seis horas de folclore que con tanto entusiasmo han preparado esta actuación a la que invitan a todo el pueblo. Es muy importante que todo el pueblo asistiera, la mayoría posible, para que estos niños y estas personas vean muy bien recompensadas la labor que hace y que esté la alameda llena, que es lo importante, que es lo que queremos nosotros. Hay gente, por ejemplo, que va a bailar por primera vez, entonces la verdad que las madres, los familiares están ilusionados. Después hay gente mayores que ya hacían tiempo que no bailaban, han vuelto otra vez a bailar y en fin, no es lo mismo estar con poca gente que aquello lleno. La verdad que se te pasa pronto las seis horas, yo me estoy allí las seis horas y no me entero. Aplausos Aplausos Gracias.